Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? ¿Cómo están? El día de hoy que estarán diciendo a Susu Contano. ¿Qué onda? Hoy que es lunes, me saqué otra muera del juicio. Es como que, no sé. Me he quedado la última, me he quedado una más. Y terminamos. Estoy como anestesiada ahora. Estoy en mi vida, boluda. Bueno, ¿cómo venís con la facultad? ¡Ah! La cantidad de tareas, boludo, me dan. Estoy re caliente. Yo estaba... Yo estaba para seguir presentándonos todas las clases, eh. Te juro. Necesito vacaciones. Yo me cansé. Bueno, se viene una semana divertida. Así que dije, ¿por qué no hago un vlog? Les va a divertir. ¿Qué tenemos? Mañana tengo una producción de fotos, que me la confirmaron hoy. Así que muy bueno. El miércoles tenemos presencial facultad y un par de cosas más. Y jueves un desfile. Así que me van a acompañar a este mega, mega, mega guisimo vlog. Voy a empezar clase de baile. Estoy re contenta. Voy a perrear en todas las paredes de la Argentina. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay! Quiero empezar clase de canto también. ¡Ah! Porque me pasa que me encanta cantar. Canto en el auto igual. Pero como uso mal la voz, me quedo sin voz a la tercera canción que flasheó Joe en el auto, ¿entendés? A ver si te saco un tema. Su, 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 su. ¡Aza! Yo te la tiro. No tocas esto, pero no encuentro motivación. ¿Saben qué? Voy a ver un ratito de YouTube. ¿Saben qué programa estoy viendo? Es una pelotudez, pero me divierte. El hotel de los famosos. Es una pelotudez, pero te juro que me encanta. ¿Qué carajo Balmain hizo un desfile abajo de un avión? Ay, no, no, pará, pará. Esto lo vemos en momento facultad. Con todo el amor del mundo, no quiero ver un desfile ni una prenda de ropa más. Buen día, es un chete y media. Todo un dolor de muela. ¿Qué pasó? Me fue el efecto de Ligupirac y me dio el untoque. Bueno, voy a desayunar algo y me voy a meter a la casa. Bueno, se llegan las fotos. No había lugar para estacionar. Aparte no me la regalaban del Zoom. Yo tipo, sin mierda me tengo que ir. Y bueno, me fui. Ah, te dio un toque de calor allá. Ay Dios, está tipo perfecto. ¿Esto es el tercer look? Ay, mirá cómo avanzamos. Vamos para el cuarto. Vamos, dale. Son nueve. Ok, terminé las fotos. Dos, ocho, cuarenta de la noche. Son nueve y veinte y llegué a mi casa. Tengo que hacer mil cosas para la facultad mañana. Tipo mil. O sea, no voy a llegar. Como que, sorry. Estoy muy cansada. Aparte mañana me tengo que lo entro a las cinco y media de la mañana para irme a cruzar. No, es que como. Aparte me duele la muela porque me olvidé de llevar mi Ligupirac. Nada, voy a llegar a mi casa, voy a comer y tengo que terminar el trabajo práctico. No sé. Antes de las once me duermo. Estas cosas solo me pasan a mí, chabón. ¿Quién fue el hijo de puta que me hizo esto? ¿Por qué? Papá, me dolaron la patente. ¿Cómo te dolaron? Ya la arreglé, pero estaba así, aplastada. Papá me odia. Ya me robaron la rueda de auxilio. Ah, miren qué linda que estoy. Ya me robaron la rueda de auxilio. Tipo, me robaron todo. El matafuegos. Yo no sé cuándo, no sé cómo. Creo que me lo robaron en el supermercado. Tipo, cerré el auto y me habrán puesto el antiserrani y me robaron todo. Y aparte son cosas como que yo no tengo la culpa, ¿entendés? Hola, ya estoy estudiando todo. Me puse a hacer. ¡Tengo hambre! No me dieron de tomar el té. Bueno, 10 sin vida de la noche. ¿Estoy haciendo un camba que tengo que entregar mañana a las 8 de la mañana? No. El trabajo práctico no se va a hacerlo. Ya fue. Como que la otra materia no me importa si la recurso, ¿entendés? Porque no me vierte. Ah, la chabona ya llevo dos semanas y recurso a la materia. Soy amor, no tengo tiempo. ¿Qué excusa le puedo poner a la profesora? Tengo un regreso personal. Ya fue, ¿no? No es tan fácil hacerle un desfile a mi amigo. Bueno. Todo, casi todo. Haga calma, que ya fue muy doña. No me la tomamos ni bucrac porque no entienden cómo me duele la mola. Me cayeron todos los hisocos. Bueno, no sé. Les comento mañana. A las 5 de la mañana que hago con mi vida. No, llegué a la conclusión que el trabajo práctico que tengo en la tarde lo voy a hacer en el recreo que me dan a la mañana. Buen día. Bueno, 5.40. Dormí muy bien. No estoy tan cansada. El dilema del día de hoy es que me pongo. Chicos, estoy de masquerada. A las 12. Esto que no me pasó el cortar. Un shopping. Hacer un shopping para el desfile de mañana. Hoy tengo un día extremo, pero ya termino. Hoy es el último día que pongo. El hidratante. A ver si con esto revivo un poco. Bueno, jean gris. De siempre. Zapatillas. Bueno, cafecito. Vamos, yo ya tengo la campera puesta. No, no. Que sueño tengo. Necesito estar tirada en una playa parvisíaca en una isla con el solcito. Estoy para esas. Yo soy una 6. Salgo 6 y 20 y pico. La busco aguada y nos vamos. Hoy tengo un día eterno. Y no terminé los trabajos. Me doy la panza. Ayer se ve con mucha hambre. Tomé un montón. Me doy de sacar sangre. Ayer en la foto me estaba quedando dormida. Tipo, me estaba quedando dormida parada. No podía más. Y me tomé tipo esto de café puro. Y hice pum. Era chequeado que te despertaba el café. No sé si que era mentira. No, tipo, terminaba de posar y mi cara automáticamente hacía esto. Pero bueno, ya está. Ahora que me paguen. Hice un refile que estaba relacionado a la Art Deco. Era otro director creativo. Ah, bueno, los modelos. O sea, un modelo va a venir a poner una mujer. Bueno, parece que... O sea, hoy en día con lo que escuché a hacer dos mix. Bueno, acabo de salir al recreo. Sí. Me fue re bien en la presentación. Sí, boludo. Bueno, terminamos de cruzar. Nos fue bárbaro. Yo también el trabajo que tengo que entregar esta tarde. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Me dieron ganas de sushi. Yo creo que hoy como el sushi. Tomada. Estamos haciendo hacer el fitting de Rhapsodia. Amo. El miércoles pasado también tuve un fitting. Y Muda también me acompañó. Ah, creo que estoy acá. A ver, porque hice fotos para Rouge. Quiero ver si estoy. No, yo te dije. Creo que me deshacaron. Ah, no estoy más. A ver, acá. Qué amada que me comí. Rápido. ¿Estoy yo acá? No, me reemplazaron de todos lados. A ver. Ay, miren, ahí estoy. Ah, oh my God. Qué lindas zapas esas. Mirame. No, no, no. Esa cara, Mabel. Esa campera es épica. Mira el suéter que hay. Ah, no, no, no. Ay, esa. Lo amo. Casi. Casi. Y me subí al auto. Y me lo encontró papá en el estacionamiento. Y me dijo, vamos a comer un sushi. Bueno. La sué. No puedo creerlo. Fue el destino. Fue el destino. Teníamos que comer ese sushi. Gracias, Ernie. Sos un copado. Mira, graba el p***. Bueno, 1 y 20. Llegamos bárbaro. ¿A qué nos vamos a llegar? 1 y 50. Comimos rico. Llegamos de chile. Kiki. ¿Delfi es tu mamá? La amamos a Kiki. Me dio vergüenza saludarla. Bueno, eso decidí a reconocer. Bueno, llegó el Zoom. Llegué. 10 minutos tarde. Pero llegué justo para que tome lista. Igual le había avisado una chica que cursa conmigo. Tipo, please. Decirle que tengo un problema con internet. Mentirosa. Así que, bien. No, pero el tema es que está explicando cosas. Que yo vi 100 mil millones de veces en el colegio. Entendés. Tipo, que es una hipótesis. Para un proyecto. ¿Ustedes saben cuántos proyectos se hacen en el colegio? O sea, son incontables. La vez pasada me quedé dormida acá. Así. Apagué la cámara igual, no. Pero me dormí 15 minutos. Ay, no vine corriendo. Tipo, todo el suyo acá. El dolor de cabeza que yo manejo. Son las 7 y media. No puedo más. No, mañana 6 y media arriba. 6 y 20. Podría levantarme. No, no puedo más. Llega mi momento. De ver. De ver. YouTube. Bueno, voy a ver esto. Muah. Buenas, buenas. ¿Cómo estás? Buen día, mundo. O sea, 6 y media. Creo que me tengo que levantar un día más temprano. Y me tiro por esta ventana. No, no. Qué necesidad. Te lo pido. Ay, no, no. No saben. Suñé toda la noche con John B. Lo amo. El de Auro Bams. No, tipo, es mi crush famoso. Te lo juro. ¿Estoy enamorada? O sea, tú un problema. Bueno, voy a bañar. Quizás tengo el pelo grasoso porque no me lo hago hace dos días. Son 7 menos 10. No estoy tarde, pero quería, no quería comerme las dos horas de tráfico. Bien, lo voy a comer. Voy a llevar el café en el auto para tomarlo parada en el tráfico. Ay, chicos, son las 9 menos 10. Estuve una hora y 50 minutos. Dos horas para llegar acá. No, tipo, me tomé el café. Todo. Tipo, cero. Cero. Cero kilómetros por hora. Ay, chicos, estoy muerta. Le pedí a mi prima que viene también a disfrutar. Que me traiga un piraco. Por comer a la cabeza. Estoy tipo cansada. Miren. Kiktok. Acá estamos backstage. Hola, Pepe. Oye, me gusta. Nunca me pinto a veces esos oscuros. Esa es mi pensadora. Bueno, esto en realidad es Rapsodia Girls. Rapsodia Home. Y acá en realidad están los zapatos. Hoy no están. Este es el set. Ay, no, amo esto. Acá estamos con Kai. Hola. Es mi prima. Las dos models. Nos graban. Ay, ahí está. Kaila. Ay, este me encanta. Este lo quiero. No. O botas. Zafá. ¿Y este? Kaila. Con zapatillas. A ver, yo me la cagaran. Acá. La concha de la cara. No, botas, botas. Sí, y esta. Ah, no soy. Susu. Y Susu. Botas. Bien. Botas. Ay, amo este vestido. Tipo, lo quiero. Ay, la sube. No, no, porque estos suecos. Es un quilombo. Caminá con esto. Ay, la sube. Tengo botas las dos veces. Nunca desfilamos. Debutar. Vamos a debutar. Uh, estamos listas. Kaila ya tienes el look. A verte. Rapzodia, rapzodia, rapzodia. Buena, potraza. Buena vestir. Acompáñenme. Me sigo, tío. Mira, graba a la diosa. Bueno, aquí estoy. Con el vestido que me probé ayer. Amo. Sí. Hay que tratar de estar aquí. Estamos chusmeando. Ay, mal, rey mal, ¿no? Está. La editora del Oficiel. Ah, Connie Pietrich. Amamos. Estoy viendo, a ver si conozco a alguien. Esté del público para que me grabe para mi plato. Estos son los restos de mi jamón de pisandichito. Bueno, ahora vamos a formar. Bueno, estamos por salir. Ah, ahora estoy con un poquito de cosita. No, todavía no, pero cuando estoy formada creo que sí que... Ya le pedí a una de las chicas que está afuera que me grabe. Para el vlog. Ah, qué cosa. Bueno, nos vamos a formar. Mua. El estrés. Me gustamos, Kaila. Me gustamos, me gustamos. No, no, la rompimos. ¿Y qué tipo? Bueno, Shisha y Bella. No, no, cero, pero va. Va, bien. Gracias. Bueno, terminamos. Ya me cambié. Tengo un calorón. No sé si comer algo. Acá hay un montón de cosas. Pero no tengo mucha amberrems. Bueno. Lleva calor, tengo. Tipo, ¿no saben el calor que tuve? Tipo, antes de entrar. Unos nervios. Creo que hoy sacaron tipo el barbijo obligatorio. Igual creo. Tipo, si viene alguien a decirme me lo pongo, pero creo que ya está. No es el del diario aparentemente, porque están todos con barbijo. Ahora me estoy yendo a Karo Kore. Te tengo que buscar un canje. Vamos a buscar algo lindo. Hay un corsé muy lindo que amo y los quiero. Aquí. Antes estaba yo acá en la foto, pero me rajaron. Yo amo. Bueno, ahora sí. Me llevé un corsé, un pijama y un corpiño. Voy a prestar que estoy acá y voy a ir a Jazmín Chevar, que hay unas zapatillas doradas que me rompen la cabeza. Y quiero ver cuántos salen. Como que me las quiero comprar, pero no sé cuántos saldrán. Entonces voy a averiguar y después lo pienso. Ven. Miren lo que son. Papas, 40 lucas, la puta madre. O sea, me lo esperaba, pero verlo... Lo voy a probar. Joder, ¿me las pruebo? No, no me las voy a probar. Ya las voy a mostrar a mamá. Ahora la pregunta del millón es... Me voy a comer un sushi sola. Que me aburre un poco. Hago almorzo en casa. No, voy a casa. Ay, qué hora es igual. Me van a cobrar el estacionamiento. Bueno, 3 menos 20. Ya almorcé, almorcé en casa. Unos fideitos con langostinos. Que sobró ayer. Estoy muy cansada, soy muy cansada. Voy a sacarme el maquillaje. Me voy a pegar una leche. Voy a dormir una siesta. El dolor de espalda. ¿Qué tengo? No, 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 chicos. Lo difícil que es caminar. Tipo, soy impactada. Tipo, qué mala soy. Soy malísima. Bueno, sé lo que hay. Nunca lo hice. Tengo que aprender. Es cuestión de práctica, calculo yo. Qué difícil. No sé, voy a dormir. Chau. Bueno, vamos a hacer unboxing. Bueno, recarce. ¿Lo qué es esto, amor? Como que es re diferente, pero no se ve nada igual. Y entonces así. Después me llevé este corpiño. Los corpiños de los locores son todos los que saben. Tipo, tengo uno puesto ahora. Tipo, son los que uso. Son increíbles. Uso estos tipo con aro, pero sin nada. Tipo, telita. Encaje. Este color piel. Que viene bien color piel y no tenía ninguno. Y este pijama que... Miren lo lindo que es. Lo amo. Y viene obvio con el pantalón. Va a ser mi pijama del año. Bueno, sé de tener un vlog por acá. Fue una semana intensa. ¿Terminó? Bueno, les mando un besito. Espero que les haya gustado. A mí me encantó grabarlo, así que espero que a ustedes les haya gustado también. Nos vemos en el próximo. Bye.